Willy, ¿me decís una canción para musicalizar el entrenamiento? Adicto de Walter Olmos Cuando te veo con él, cuando lo besas, lo abrazas, como un adicto a ti Eres la dosis de amor, que llega a mi corazón, es que me ayuda a beber Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor, que llega a mi corazón, es que me ayuda a beber Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti